Mi dama, Raquel, tengo diez y seis años. Soy de Mokino, vivo en Joliet. Mi madre, su dama, es Michelle. Tiene cuarta y ocho años. Ella es simpática. Mi hermano se llaman es Matt, Mitchell, y Steven Jr. Matt es cómica y simpático. Él tiene diez y nueve años. Mitchell es cómica y alto. Él tiene cuince años. Steven Jr. tiene diez meses. Jr. es bebé y cómico. Mis perros es laman, Nila es Chuy. Nila es antipática. Es picuela. Chuy es simpático. Mi gato se llama Eje. Eje tiene nueve años. Es grande. Entonces leודה tiene. Ki Was guidance y apasionadas. Adiós. Adiós.